Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la humo y ojo. Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la humo y ojo. Llegal o nos vamos al ilegal, esto es negocio para no lo coja personal. Y yo sé que hoy día estás aquí mi pana y no sé si por bravo no estás mañana. ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres. Dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Eres oblotón, verás tu final con la ambición, la ambición es el primer paso a la traición. Señor, por eso es que lo revientan, pues no puedes morder la mano que te alimenta. Y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la golpes. No dañes tu recolpado en un anormal, las leyes de la calle no son las del tribunal. Aquí los jueces escuchan las sustancias con fuego, en ruedos donde necesite la regloria con fuego. Y tú sabes que somos...